hola gente linda que nos sigue aquí en arroba o por apadigital hoy es 5 de noviembre del año 2018 y tengo el gusto de estar por vez primera con el maestro julio molina él es el creador del himno la bandera y el escudo del pesebre huila maestro julio buenos días bienvenidos muchas gracias por la invitación por apadigital para la por este día tan para mí esencial para contándoles algunas cositas de inspiración maestro julio molina el año tenemos aquí en las manos el acuerdo número 009 del año 1998 26 de mayo del año 1998 mediante la cual el consejo de la época o la corporación de la época aprueba y de modo oficial los tres símbolos que representan al pesebre huila el himno la bandera el escudo cuéntenos a todos propiamente ustedes su autoridad cuéntenos a todos los antecedentes para que se pudiera dar este día tan especial en la historia en mil novecientos 63 f elevado el 18 de noviembre a municipio entonces fue al primer alcalde pebrón abimolina que le comunique que otra parte hacía falta los símbolos del municipio el escudo y no la bandera pero desafortunadamente ninguno le ponían cuidado pero yo siempre seguí soñando en tener los símbolos algún día yo siempre los presentes a algunos alcaldes nombrados por decreto pero para que la redundancia no no me parábamos por eso en la administración de todo ocio claro también los padres pero tampoco por cuestiones políticas pues tampoco después de función de interés en la administración de naceo y sordóñez en la casa de él en la paterna nos pudimos convertirle comenté que yo tenía un sueño de que por aparte hubiera alguna vez los símbolos para el acuerdo al consejo y si fue lo que diga el consejo entonces esperamos a ver qué se puede hacer y ahí ya siendo el presidente del consejo era estamos hablando de este tiempo ese tiempo dice que es el cartero de la jaime calderón y él me dijo me dijo el mer peña periodista que había que convocar para por medio de popular o que fuera aquí por decreto y aquí lo que se equivoca yo le voy como el dato es aquí lo que siga ya normal tenemos conocimiento más de julio molina que usted es el creador de el himno del pesebre huila el escudo y la bandera hoy vamos a hablar solamente del himno que representa el pesebre del huila cuéntenos todos los antecedentes que usted pueda recordar para que por fin allá en ese año 1998 se pudiera mediante un acuerdo ya de modo oficial aprobar estos símbolos para el pesebre del pesebre del pesebre del pesebre del huila el mil en el en 1900 en 1963 fue elevado a un municipio 1963 si no estoy equivocado le dije fue el primero que a mi lado la misma olina muñoz que le comunique que hago por la cual le hacía falta los símbolos de municipio el escudo el hino de la bandera también como la casa de la cultura y la banda municipal quién es david molina muñoz david molina muñoz fue un personaje que luchó fuertemente para elevar a augurapa a ser municipio general el primer alcalde por decreto por decreto por decreto y él estuvo en la asamblea muchas veces para lograr este logro que actualmente lo tenemos gracias a dios y a él fue la primera persona que usted le dijo tengo este sueño este sueño de que por la cual tenga los símbolos del municipio que el hino el estudio y la bandera la verdad fue que no me dijo nada así es que para la verdad fue que me dijo no más que paso de ahí en adelante de ahí en adelante le dije a muchísimos más alcaldes pero ninguno tampoco me dio una respuesta buena de sacar adelante estos símbolos pero duraron muchos años por ahí en la oscuridad como se dice pero ellos tenían guardados y principié hacerlos en mil novecientos sesenta y nueve aquí en los corajas y en la lo pasé también ya por tercera vez lo pasé a todos los claros pero tampoco los aprobados por cuestiones políticas y en la administración de nacevis en la casa de él le comuniqué que yo tenía escritos los símbolos del municipio que si que si él me apoyaba pero sin ninguna condición y él me dijo preséntelo al consejo y luego hablamos según lo que diga el consejo entonces veamos que podemos hacer he entendido que pues usted estuvo como archivado si puede decir así estos documentos estos símbolos mucho tiempo más o menos de cuánto estamos hablando antes de que el alcalde en ese momento de fenormar Sevi quisiera como montarse en el bus de la simbología que se parte de la cultura no por el pense es el tiempo de ese tiempo seguro por uno veinte o más a más de veinte años porque de sesenta y nueve que lo comen principia a celos al dos mil En el año 1998 hubo el acuerdo No, en 1900 principié hacerlo En el 1990-69 principié hacerlo Y algunos alcaldes se los presenté Y ninguno se preocupó por tener los símbolos del municipio El que vino a preocupar por tener los símbolos fue Nacer y Ordóñez Pero esos que entonces duran guardados como 20 años Más o menos unos 20 años no más Porque ya fueron Ya fue por Costa Popular Cuando ya se dieron a conocer El alcalde Cuando yo los presenté Todos El periodista P.M. Peña Me dijo que había que presentarlo Pero que había que hacer un concurso Para poderlos aprobar Como ofrecer la oportunidad a todos los que quisieran Exacto, exacto Todo lo que quisieran Y él pasó una nota por la radio Pero desafortunadamente Como uno presentó al respecto a ningún trabajo Y como al año Ya me llamó El toco como le dice El secretario de gobierno El secretario de gobierno El secretario de gobierno En el periodo del señor Me llamó Por ahí Por ahí Me llamó Por ahí Le van a dar un debate Para aprobar los símbolos del municipio Entonces pues Yo puedo decir Si Dios quiere Se van a realizar Mis primeros sueños De que Obrama tenga Los símbolos Para que nos represente A nivel Departamental Municipal Y nacional Pero bueno Aclaremos algo Usted dijo que El periodista de Merpeña Castro Había comunicado Que Todos podían Presentar El escudo El himno La bandera Al consejo Se supone ¿Hubo más participantes? No, no hubo Ninguno Ninguno Nuestro participante Solo usted Solo mi persona Entonces el consejo Procedió al segundo debate En esta ocasión Solo con Una propuesta Una sola propuesta La suya La mía Que es la que Actualmente pues Es la real La que regía La que regía Actualmente Teniendo eso claro Son como antecedentes Así De una manera rápida Para que ustedes Puedan saber Sobre Acontecimientos Culturales Históricos De Pesebre El Cuila Aquí Podemos observar Bueno Tengo el acuerdo Número 009 De 1998 26 de mayo 26 de mayo 1998 Es muy reciente Es presidente Es presidente De la época De la corporación O del consejo Municipal El señor Jaime Calderón Rosada Que posteriormente Va alcalde En el gobierno 2008 2011 Y En esta ocasión Pues El consejo De la época Acuerda De ya De modo Oficial El escudo El himno Y la bandera Propuesta por El maestro Julio Molina Aquí lo tenemos Gracias a Dios En persona Y nos puede contar De modo directo Que mejor Que nos pueda contar De modo directo Con sus propias Palabras Su propio testimonio Estos acontecimientos También queremos Aclarar Que lo hacemos En el contexto De la celebración De los 55 años De fundación Que cumple En el 2018 El pesebre El Huila Concretamente El 18 De noviembre Este Corto Si se puede decir Así De la biografía De El maestro Julio Molina Obedece Precisamente A ellos Celebrando De modo digital Los 55 años De fundación De la civilización O pura Pensa Hablemos ahora Propiamente De Una pregunta Que es un poquito Molesta Pero que hay que Decirla Porque Pues Fuera de cámaras Yo le decía Al maestro Julio Molina Que si uno No es como Si uno no tiene Méritos Sobre algo Pues como que Es muy complicado Que los alcaldes Lo reciban A uno En el despacho Le preguntaba A don Julio O le pregunto A don Julio Ahora Que hizo usted Pues para Poder Entrar Al despacho El alcalde Y Proponerle Esta propuesta Ya una vez Que fue alcalde Pues porque Todos sabemos Que A veces Es muy complicado Hablar con ellos Y sobre todo Para una propuesta Como esta Usted ya tenía Digámoslo Haciendo Dos directos Fama Como maestro De cultura En el pesebre El Wigan Tue 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 Cuando El Tue 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 CC por Antarctica Films Argentina